La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guapísima, está guapísima. Muchas gracias, yo como siempre, hija, ya sabes. Siempre, siempre. Pues me ha sorprendido mucho Soto, más tranquilo de lo que yo esperaba. Sí, sí se me ven muy bien aquí, muy buenos vecinos, ¿por qué dices eso? Porque he estado investigando los casos de las desapariciones, ya sabes, las del periódico. Ya, estamos muy conmocionados, pobre gente. He intentado hablar con los vecinos sobre el tema, pero nadie dice nada. Son muy amables, pero no sueltan prenda. Pero es que están asustados, ¿no crees que sería mejor olvidarlo? Bueno, me vendría muy bien saber algo para mi columna. Ya sabes, esas cosas venden. Pero es que tú siempre has sido muy morbosa. Creo que deberías cambiar de trabajo o de temática. Sí, pero la verdad es que sí que ha sido un fin de semana bastante tranquilo. Sí, muy bueno. Anda, mira, una iglesia. ¿Pasamos? Uf, no, no, no. Es que a mí las iglesias no me gustan nada, ¿eh? Venga, que te llevo a casa, ¿vale? Hija, siempre hay que hacer lo que tú dices. ¿Te crees la reina del mundo? No, yo no soy la reina del mundo. ¿Qué pasa? No sé, se ha parado el coche, qué raro. Pues qué más si te para parar. Esto da un mal rollo. Espera, voy a ver si consigo arrancar. No funciona. Espera, espera que salga un minuto a ver si es de la batería. ¿Qué pasa? No sé, me ha parecido ver a alguien cruzando por atrás. Yo no he visto nada. Joder. ¿Lo has visto? Sí, sí, no pasa nada. Solo que no funciona, ¿eh? No funciona. Bueno, no te pongas nervioso. Vale. ¿Qué pasa? No lo hiciste, ¿qué está pasando? Oye, que está uno en los coches. Pará, arranca. Arranca, por favor. No, no, no. Virginia, ayúdame. No, 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 por favor. No, no, por favor, no. No, por favor, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a ir! ¿Quién eres? Yo soy el rey de este mundo. Gracias por ver el video.